hola gente hoy quería compartir mi experiencia como consumidor de electricidad particular y los cambios de compañía que he ido haciendo buscando siempre el precio más barato voy a hablar de mi experiencia desde finales del 2018 hasta marzo de 2023 en primer lugar tengo que decir que tengo una potencia contratada bastante alta 4.6 kilovatios desde luego no soy ningún experto en eficiencia energética ni en análisis de facturas tenéis que tener eso en cuenta al principio yo tenía iberdrola las facturas que me venían eran altísimas en una ocasión me llegó una de 269 euros hay que tener en cuenta que esa factura me llegó antes de cambiar el sistema eléctrico pero cuando los precios eran todavía normales con el cambio de sistema eléctrico refiero me refiero al que hice en mi casa que lo renove y obviamente se hizo más en el más eficiente en un momento dado me pasé a hola luz buscando una cierta previsibilidad en las facturas con una tarifa plana conseguí facturas aceptables por 94 euros fijos entre comillas todos los meses esa cifra la calculan basada en tu consumo anterior el problema viene cuando te calculan al final del periodo el exceso de consumo o los incrementos de la tarifa de electricidad que te quieren cobrar para compensarlo esta tarifa plana resultó ser una falsa tarifa plana al año siguiente me recalcularon esa tarifa y me la subieron a 110 euros en ese momento decidí buscar una alternativa más económica y me recomendaron plenitud la antigua aldro bueno aldro en la época la cosa funcionó y me venía una media de 75 euros de factura al mes luego empezaron las subidas del coste de electricidad que todos conocemos y las facturas aumentaron un dígito pagaba unos 4 145 euros al mes de media en mi casa todo es eléctrico incluyendo los radiadores así que era razonable una subida de la luz he de reconocer que plenitud estaba bien yo me sentía cómodo con esa empresa pero bueno un día hablando con un cliente me habló sobre su experiencia con repsol me dijo que tenía una tarifa plana plana de electricidad investigué y llamar repsol en efecto repsol cobraba 0 17 kilovatios 0 que 17 euros el kilovatio frente a 0,24 euros el kilovatio que me cobraba plenitud ya en la última factura que si no recuerdo mal era la de enero de 2023 pero lo que me acabó de convencer era que repsol era una empresa con la que no habría sorpresas en 2023 y que el precio del kilovatio se mantendría en 0,17 euros pasase lo que pasase y eso es una verdadera tranquilidad esta es sin duda la verdadera tarifa plana hoy 15 de marzo de 2023 día en que publico este vídeo repsol me dice que mi próxima factura al ritmo que venimos consumiendo en mi domicilio que es bastante alto 334 kilovatios en 18 días de consumo será de 109 euros de verdad merece la pena en general estoy bastante contento veremos qué ocurre pero hasta día de hoy pues la verdad es que me convence he investigado bastante el mercado y de momento es posible no sé si habrá cosas mejores pero de verdad que repsol está muy bien y merece la pena si alguno de vosotros queréis contratar vuestra electricidad con repsol podéis pinchar en mi enlace de referidos en la descripción y empezar a beneficiaros también de una electricidad más barata y sobre todo a precios fijos y sin sorpresas en este 2023 no que sé qué ocurrirá en el 2024 pero eso es lo que a mí me han asegurado así que bueno eso es todo por hoy un saludo y hasta la próxima y y y y y y